Ultramex Pity Wilde Otro amor por otra piel Y quien no aprendió a llorar Ultramex Pity Wilde es la marca Que levanten la mano Que no lloró un adiós Que levanten la mano Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que no lloró un adiós Que levanten la mano Que no sufrió por amor Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confeder Que hay una dada envenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Buena vergüenza Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, mi amor Perdónamex Pity Wilde es la deluvia Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte DJ Gregory Sé que no merezco tu perdón El abstiné tu corazón Y hoy naufragó en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ay, te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ultramix Pty Soy un idiota, te perdí, pero te amo Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud L-I-S-A, pero soy como tú Si la noche es tu oscura, extiendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito, quisiera bailar Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés Me excita la forma de tus movimientos Me hierve por dentro un deseo sensual La noche se sube llena de emociones Por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito, quisiera bailar Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés Everybody dancing now, música con los melón Everybody tú danse, música con los cafés ¡Sabor! Y ese movimiento es Francesca comiendo el control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Muevan las cinturas, pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver menealo suavecito Casi Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me creen Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Bésame otra vez Suave Bésame Bésame un poquito Suave Bésame Bésame Otro ratito Suave Pequena Échate Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Que se fueron Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Besándome la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Como una noche estrellada De luna llena Quiero decirte Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte Que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Que yo sé Cuánto te quiero Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte Que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuánto te quiero Pequeña No sé Con la mía No sé Quiero decirte Hecho Weneze Quinta un beso Yupi pati Luli wa miwanaga Quinta un beso 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 Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gola Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatale y consu Luli, run y guanagan Ella como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa quieta, ese es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me de enamorar Con esa sonrisa quieta, ese es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene el cuerpo de este y me va a necesitar Es hermosa, que linda es Linda, linda y linda, linda de ella es Eh, eh, tómero Toma mía Pequeña Mucha te falta Linda es, que linda es Linda es, ay que bella es Linda es, esa nena es linda Linda es, a moviendo los pies Linda es, linda Linda es, DJ Gregory Linda es, esa nena es, linda es, doncella No puedo más Síguenos en Instagram como Arroba, Ultramix Pty Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te Hey, hey I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I know the night I know the night Otra noche sin que no te Otra noche sin que no te Hey, hey I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, dame si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight I wonder, wonder who's loving you tonight Otra noche sin tener que I wonder, wonder who's loving you tonight Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh I wonder, wonder who's loving you tonight Otra noche sin tener que Otra noche sin tener que I wonder, wonder who's loving you tonight Otra noche sin tu amor Es la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy te alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvidar Antes creía todo que tú me hablabas, que soy el hombre de tu vida y me amas Hoy en día tú vas diferente, no sé lo que tienes en frente Últimamente estás jangueando demasiado, con tus amigas y todas me caen mal Por eso te revisé la cartera, nombre, nombre, tus letras Y ya estás a tampar, nunca pensé que me lo ibas a pegar Por dolor y empezar a sonar Pensando que ibas a ser y tanto que yo te amé Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvidar Siempre he sido fiel contigo, dime cuando no te demostré cariño Solo quería tenerte a mi lado, sé dónde por qué me estás sugando Sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes Ahí viene la salidera, aquí viene la marca Y ya empecé a recordar Porque tú me llegas tarde a casa con una cara Y ya empecé a recordar De todo que hice por qué Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Síguenos en Instagram Como Arroba Ultramix Pty DJ Gregory Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella En busca de una estrella Que en tu loco pone Ella me tiene perdiendo sueño Y la acaba con cuentas Yo pensaba Que todo era muy fácil Que todo era tranquilo Como profesor Pero me pide Conocí una nena Estaba bien buena Y me llamó la atención La viven Me dijo Sorreí Sorrío Me acerqué Se acercó Le dije ¿Cómo estás? Me pregunté Su edad Me dijo 23 Soy la niña La totala mujer Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hermana Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me tiene perdiendo sueño Y en la cama Dando vueltas Y ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hermana Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me tiene perdiendo sueño Y en la cama Dando vueltas Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra Otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes En los Chancelicen He cruzado los pares Y de paso subí en la Torre Eiffel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprendas Como tu no hay que me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona No, no, no En Los Ángeles Tiempo a la locura Recorrí Bariloche No, no Y no pude encontrarlo en el Vespa Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay que me comprendas Como tu no hay que me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna ¡Ajá! 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 Me da pena preguntarte Tal vez te haga reír Dulces sonrisas Tiernas caricias No son suficiente para mí Yo no quiero molestarte Yo no quiero molestarte Perdona la necedad Pero mi cielo Algunas veces necesito Que me de seguridad Y que me quieres una vez Me pique los cielos otra vez Y que me quieres una vez Ay, dímelo, mamá Dilo así Es que yo te quiero oír decir Te quiero, oh sí Es que yo te quiero oír decir Te quiero, oh sí Dí, te adoro, dí, te quiero, dí Que por la primera vez es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te quiero, dí Que por la primera vez es amor verdadero 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 Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que está parada en intermedia Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mi me platearon ante el alma Con playo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, 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 ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina DJ Gregory ULTRA MIX BDY Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor Nunca haya tenido compasión ¡Abrir la máquina! ¿Quién le está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? En el corazón Te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida Que te están queriendo Por un amor En el corazón En el corazón Nadie se muere DJ Gregory Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero Aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Como yo, te quiero como yo Te adoro si no estás aquí Yo no soy feliz, ay no, no Gracias por ver el video